Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Me hago y les hago a ustedes una pregunta. ¿Podemos tener una visión positiva de la vida? ¿Por qué? Porque claro, si echamos un vistazo al mundo, muchas veces vemos muchas cosas que no nos gustan. Y además tenemos otro asunto, y es que a través de los medios de comunicación, normalmente lo que se nos pone delante de las narices todos los días es todas aquellas cosas, o las mayores cosas, digamos, que tienen un sentido más o menos negativo. Entonces, ese vistazo al mundo, al escenario del mundo, donde se representa esta obra de la vida, porque a fin y al cabo, este mundo es como un inmenso escenario, donde estamos representando una obra, y todos nosotros somos actores de esa obra. Y esa obra tiene una trama, tiene un inicio, tiene unos actos, tiene un final. Pero, ¿podemos tener una visión positiva de la vida? Miren, una visión positiva de la vida depende de varios factores. En primer lugar, ese mundo en el que se representa la obra de la vida, es un mundo ambivalente. Es un mundo que tiene las dos valencias, la valencia del bien y la valencia del mal. Pero fíjense una cosa, el mal hace mucho ruido. Ustedes tiran un petardo, aquí en Valencia, en la fiesta de Fallas, que se hace, cuyo día, digamos, esplendoroso y culminador de toda la fiesta, es el día 19 de marzo. Se tiran muchos petardos, muchas tracas, muchos fuegos artificiales. Todo eso hace mucho ruido. Los coches, la circulación por una gran vía, por una gran avenida. Pero el bien hace poco ruido. Yo siempre pongo el ejemplo de los miles y millones de padres que en el mundo entero, todos los días, se levantan para cuidar a sus hijos. Qué poco ruido hacen. Y hay que ver la heroicidad que hay que tener para cuidar a un niño desde que nace hasta que se hace mayor. Es el heroísmo de la vida cotidiana. El heroísmo de los seres humanos normales y corrientes. El heroísmo de millones de hombres y mujeres que hacen que este mundo siga adelante. Eso no hace ruido. Y de esas cosas hay a millones, a cientos de millones, cada día. ¿Cuántos padres se levantan por la noche cuando su hijo llora? O desde su camita, papá, papá. Y el papá o la mamá, la mamá o el papá, o los dos se levantan a ver qué le pasa al niño o a la niña. Le duele la barriguita o tiene sed o quiere hacer el pitillo o se ha hecho caca o lo que sea. O le duele una muela o le están saliendo los dientes. Y se preocupan. ¿Cuánto amor hay en todos esos actos de la vida cotidiana? Yo desde aquí quiero dedicar este vídeo a todas aquellas personas normales y corrientes que dedican su vida sin hacer demasiado ruido a montones de cosas heroicas cotidianas pero heroicas. A ellos le dedico este vídeo y les digo chapó un elogio para todos vosotros mujeres y hombres de todas las edades. Es verdad que el ruido las bombas, etcétera, hace mucho ruido. El bien, el cariño, el amor, la comprensión el ponerse en un lugar del otro y echar una mano hace poco ruido. Vivimos en un mundo ambivalente con las dos valencias la valencia del amor la valencia del odio la valencia del bien la valencia del mal el gesto heroico positivo y el gesto heroico pero negativo donde también hay que hay algunos seres del mal también. Pero además esto en el terreno de la objetividad en el terreno de aquello que está ahí fuera de aquello que es objetivo de aquello que se puede digamos cuantificar o verificar pero hay otras cosas para tener una visión positiva de la vida hay que tener otra cosa o varias cosas más. Desde el plano subjetivo desde la subjetividad de cada uno vamos a poder ver este mundo realmente como es cuando desde dentro de nosotros tenemos una determinada visión una determinada concepción una determinada manera de ver la vida unos determinados sentidos una determinada mente un determinado cerebro una determinada personalidad porque si no es así no nos vamos a enterar de montones de cosas que cuando tenemos ese espíritu interior esa especie de objetos internos buenos podemos ver todo eso porque si no no nos vamos a enterar solo nos vamos a enterar del ruido pero no nos vamos a enterar del bien. Me contaba José Luis que está aquí grabando este vídeo que ahora está haciendo un trabajo muy bueno la cantidad de cosas por ejemplo que él hace en ese trabajo con la gente cuántas cosas positivas cuántas cosas buenas cómo puede él alegrar la vida de esa gente con un gesto con una palabra con una sonrisa cómo en medio del dolor porque donde estás relojando ahora hay muchas veces mucho dolor todo eso hace tanta falta y cómo una persona puede alegrar la vida a otra con el simple hecho de decirle buenos días sí buenos días con mirarla a la cara no hacer de estas personas que cuando te ven venir bajan la cabeza y pasan para no saludarte no no hagan ustedes eso levanten la cabeza miren a su vecino a su amigo a quien vea aquí y salúdenle con un poquito de cariño díganle con los ojos con la sonrisa y con la cara que le ofrecen un poquito de cariño un poquito de comprensión como diciéndole me alegro de que estés ahí me alegro de que estés ahí poder compartir contigo este día cuántas veces tenemos que alegarnos de todo aquello que los demás hacen por nosotros les he dicho muchas veces que yo suelo hacer una pequeña oración antes de comer pero mi oración es muy sencilla pienso en que eso que yo tengo sobre la mesa hay un montón de gente que ha trabajado para que yo tenga eso un tomate alguien lo ha cultivado yo sé lo que es cultivar un tomate en la finca que tenía mi padre se cultivaban muchos tomates yo sé cómo se cultiva un tomate desde el inicio hasta el final y sé todo el proceso es un proceso largo donde tiene que haber gente que ha cuidado todo eso durante un tiempo y si salimos de la comida vean ustedes su casa lo poco que tenga en su casa o lo mucho que tenga piensen la persona que ha hecho ese mueble ese cuadro esa estantería esa mesa ese sillón ese suelo ese ordenador cuánta gente ha trabajado para que nosotros podamos vivir y como nosotros tenemos que ser agradecidos y decir muchas veces en nuestro interior gracias carpintero gracias mecánico gracias técnico de tal de cual de cual gracias 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 no ver al otro como enemigo como decía en el vídeo tener un enemigo sino verlo como un hermano como un colaborador como un semejante como alguien que me está ofreciendo un montón de cosas esto esta visión de la vida este ver también todo esto este ser capaz que habiéndonos trabajado nosotros mismos y habiéndonos conseguido que nuestra personalidad tenga por lo menos algo de bondad algo de visión positiva algo de digamos de creatividad algo de inteligencia algo de pensamiento y que no sea solo un impulso destructivo a través de todo eso podemos ver el mundo de otra manera podemos ver muchas cosas que de otra manera no podríamos nunca verlas porque también hay mucha gente que nunca ha dicho gracias al carpintero al fontanero al mecánico al albañil al taxista no sin embargo tenemos que mirar al mundo y ver que toda esa gente que hay ahí que vemos por la calle está haciendo cosas por nosotros por mi ahora mismo aquí al lado de mi casa están arreglando una calle están haciendo digamos el alcantarillado nuevo porque hacía falta y lo han hecho en muchos sitios y ahora ha tocado aquí y veo ahí un montón de gente trabajando con máquinas pero es necesario eso y toda esa gente está trabajando para mí sí para mí para ti para el otro para el otro para el otro pero está trabajando también para mí y yo cuando paso por ahí he de mirarles a la cara y decir gracias a vosotros esta zona está limpia esta es otra cosa para poder tener una visión positiva de la vida mire existe actualmente toda una filosofía y una psicología de lo positivo pero a veces esa forma de ver la vida es una forma superficial esto de muchas frases bonitas mucha cosa bonita y mucha mucha especie de como diría de de gominola por decirlo de alguna forma sobre el pelo pero hay otra manera de ver la vida no tenemos que negar lo negativo no tenemos que negar el mal no tenemos que tener la capacidad suficiente para soportar el mal para soportar también ver el mal y decir eso me pone mal solo de verlo eso me angustia de verlo eso me hace sufrir de verlo yo cuando veo quemarse un monte cuando veo en la televisión un incendio me enferma por dentro de verdad se lo digo que me enferma ver que en tan poco tiempo se puede destruir tanto pero he de soportar eso y he de soportarlo diciendo tengo que hacer algo tengo que convertir que convertir mi vida en algo para hacer algo contra el mal y para crear el bien y para crear cosas constructivas y positivas y entonces con esta visión yo puedo tener una visión positiva de la vida y hay otra cosa tenemos que tener fe y esperanza en el hombre en el ser humano en su capacidad creativa en su capacidad amorosa en su capacidad de crear nudos que a su vez creen un tejido una red que haga este mundo mucho mejor tenemos que tener fe en el ser humano y fe en la vida y esto no es una teoría esto es una realidad cotidiana si tenemos fe en el hombre si tenemos fe en el ser humano si tenemos fe en tantas mujeres y tantos hombres que a lo largo del mundo se esfuerzan para hacer muchas cosas buenas todos los días estamos teniendo fe en la vida y entonces nuestros actos serán diferentes nuestra forma de relacionarnos será diferente nuestra forma de hablar será diferente no subrayaremos tanto lo negativo elogiaremos comprenderemos daremos una palmada en la espalda de afecto de comprensión de cariño tenemos que tener fe en la vida tenemos que tener fe y esperanza en el ser humano y la esperanza no solamente es algo que está ahí en los actos y en el corazón y en la mente y en los sentimientos de los seres humanos no es algo que se crea la creamos diariamente y la creamos con montones de pequeños actos mire cada vez que yo estudié esta mañana mismo estaba hablando con una persona y cuando estaba hablando con ella quería estar atento entendiendo bien lo que me decía quería eliminar de mi mente cualquier otro pensamiento para escucharle de verdad era como que en ese momento no había nada más en el mundo que escuchar lo que esa persona me estuviera y no era en la consulta era una persona en la calle pero ese acto el escucharle de verdad yo sabía que estaba transmitiéndole a la otra persona algo bueno algo positivo algo que a ella también le haría mejor y esa bondad que yo ponía en el corazón de esa persona ella seguro que lo iba a transmitir a los demás también y crearíamos entonces ese tejido esa red universal de actos solidarios y unidos y compenetrados que hacen este mundo mejor tenemos que tener fe y esperanza en la vida en los seres humanos porque si tenemos esa esperanza y nuestra vida la llenamos de actos de fe y de esperanza nuestra realidad cotidiana va a ser diferente como digo no tenemos que negar la concepción ambivalente del mundo el bien y el mal están pero no tenemos que lanzar piedras no tenemos que dar mítines de desesperación y desesperanza tenemos que dar mítines de esperanza de fe en la vida de 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 ir adelante de superar problemas de corregir errores de más que decir por ahí no se va a decir mira por este camino es mejor más que subrayar lo negativo decir ayudar al otro que encuentre el camino cuánto bien pueden hacer los profesores todas aquellas personas que se dedican a la enseñanza si si dejan un poco atrás esa enseñanza digamos de tipo magistral donde el profesor desde el principio del curso ya tiene su libro y sabe todos los temas que va a dar tema 1 tema 2 tema 3 y ya no tiene que calentarse la cabeza sino simplemente ponerse allí en la tarima pegado a la pizarra más elevado que lo más y disertar y luego venga ejercicio examen no tenemos que hacer una educación de otra manera la educación para la vida para la comprensión para el crecimiento el profesor que no que no parte que no parte de los intereses de sus alumnos de sus emociones de sus sentimientos de sus deseos de sus proyectos de sus conflictos de sus problemas el profesor que no crea en los alumnos esperanza fe en la vida y sensación de éxito de que yo puedo superar esto que no crea la sensación de fracaso que enunde al alumno en el fracaso diciendo ay te pongo un cero no sino que crea en el alumno la sensación de éxito de que puedo hacer esto y si no lo puedo lo voy a poder porque el profesor me está ayudando y mis compañeros y yo voy a superar esa alegría que da en cada ser humano esa sensación narcisista de la superación de un narcisismo sano y bueno si un profesor parte de todo ese cúmulo de sentimientos ideas proyectos etcétera de sus alumnos está partiendo de la realidad de la realidad que tiene elante y entonces colaborará con los padres colaborará con el colegio colaborará con los demás profesores para hacer el centro educativo un centro de la vida un centro de la fe proyectos maravillosos que harán que esos niños y esas niñas y esos jóvenes sean el día de mañana auténticos hombres y auténticas mujeres bueno pues nada más tengan ustedes una visión positiva por la vida y para eso sean ustedes personas con fe y esperanza en la vida que sus proyectos sean una fuente de ilusión de esperanza y de fe en la vida gracias y hasta el próximo día chau Gracias por ver el video.